todas las innovaciones en materia de tecnología están aquí en novedades web nintendo apuesta por la salud con un dispositivo para medir el sueño la última apuesta de esta empresa para entrar en el negocio de la salud electrónica es una innovación que aún no tiene fecha de lanzamiento ha sido concebido en colaboración con la empresa estadounidense refmed especializada en la tecnología para tratar los trastornos del sueño el nuevo aparato ha sido presentado bajo el nombre genérico de call de las siglas quality of life del inglés calidad de vida y se tratará de un sistema capaz de medir el tiempo y la calidad del sueño sin necesidad de tenerlo en contacto con el cuerpo ni de activarlo el dispositivo que deberá ser instalado al lado de la cama recogerá datos de forma automática y lo subirá a la nube y a continuación los combinará con otros datos personales del usuario para ofrecer un diagnóstico y recomendaciones relacionadas con la práctica y el ejercicio y también la dieta gracias por seguirnos en nuestra página web y también a través de facebook así clic esto es novedades web